Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonder Hardware de hablar sobre Black Ops 2. Ya sabéis que esta semana pues han pasado ya diversas cosas, diversos errores y tal. Que bueno, hasta que se hablan de nuevos modos de juego, parece ser que Bonder Hardware ha dicho que ya están desarrollando nuevos modos de juego y que bueno, todavía no tienen ninguna fecha en concreto, pero que ya se está trabajando en ello. No sabemos si esto vendrá en el Season Pass de Black Ops 2 o será totalmente gratuito, veremos a ver qué es lo que pasa. Ya sabéis que el Season Pass pues traerá todos los mapas por 50 o 60 euros, no me acuerdo cuánto valía. Bueno, no estoy disponible para comprar en la Story y tal, ya avisaré. No sé si estará allá o qué, pero bueno, yo creo que no. Así que bueno, vamos a seguir esperando y tal. Y bueno, como digo, hay nuevos modos de juego que no sé de qué se tratarán, la verdad. Veremos a ver cuánta imaginación tienen o qué. Y bueno, nada más que esperar, así que bueno, ya están en mente nuevos modos de juego y bueno, veremos a ver. Yo creo que lo que le interesa a la gente también es saber si van a meter nuevas armas, que es una de las preguntas también que se han hecho mucho pero no ha respondido todavía. Veremos a ver si meten nuevas armas o qué, que por ahora no hace falta nuevas armas. Obviamente no nos las conocemos todas, no sé si me entendéis. Acaba de empezar el juego y todavía no hemos jugado con todas, con lo cual, pues bueno, no hacen falta nuevas armas, pero se deben saber si van a implementar más o qué. Y bueno, nada más chavales. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.